Ya volvemos entonces aquí al Matías González para el análisis final de lo que fue este encuentro en un empate dos a dos entre Artigas y Cuaraí, Romel. Trámite que coincide con el resultado final del partido, creo que no era correcto que Artigas cayera esta tarde, sobre todo por lo que hizo en el último tramo del segundo tiempo donde generó en base actitud, temperamento, ganas, más que a fútbol, situaciones propicias como para llegar a la red, llegar al descuento, sobre todo cuando estaba dos a cero en desventaja. Ahí se fueron dando situaciones donde vamos a ver el primer gol que marcó la diferencia en la etapa inicial, decíamos con Bruno en el transcurso del relato y el comentario en el mismo partido, para nosotros tardía, lenta, la reacción del arquero José Aguirre tuvo tiempo, el cinco de Cuaraí para pensar, mirar, decidir, elegir y ejecutar y colocar el uno a cero. Después Artigas va a generar algunas situaciones propicias para llegar, como en este caso con Vitancur, ya estaba dos a cero abajo, Artigas, nos quedamos con el segundo gol de Cuaraí que fue realmente de elevada factura técnica por la concepción futbolística y por la definición de tijera para marcar el dos a cero. Y ahí Artigas encuentra en ese golpe de cabeza de Jonathan Vitancur el descuento que le da un embrión anímico significativo para los últimos minutos donde Artigas genera dos o tres situaciones, una de Cristian Fagundes cara a cara con el guardameta cero, gana el dueño del portico de Cuaraí, otro cabezazo de Jonathan Vitancur que también gana el guardameta, pero ya cuando se moría el partido, una pared que edifican, que construyen Jonathan Vitancur con José Lemos, el pase de taco de Vitancur para que Lemos penetre el área, lo derriban penal, muy buena definición desde los once pasos del terrible Cristian Fagundes para marcar un dos a dos que en mi concepto personal es justo con el trámite porque Artigas quizás no merecía perder esta tarde. Todo se va a definir el 7 de septiembre en la vecina ciudad de Cuaraí donde se juega el encuentro revancha de esta copa denominada Río Cuaraí. Exactamente, nos vamos a tener que ir rápidamente porque se viene la edición de Info 3 Central en vivo y en directo luego de una gran jornada aquí de Artigas Televisión llevándoles en vivo todo lo que fue el despliegue del desfile 25 de agosto y con este primer partido de ida de lo que es la copa Río Cuaraí. Un placer como siempre disfrutar del fútbol y la invitación para el domingo 15 30. Bonderosa Rampla desde las 15 estamos al aire. Y no te olvides mañana 20 y 30 también toda la repercusión de lo que pasó y lo que va a suceder este fin de semana en 0 a 0 tu programa deportivo por la pantalla canal 3 en duplex con portal FM 98.1. Nos reencontramos en la próxima, un gusto, buenas noches. Buenas noches, que pasen bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.